Amigos, muy buenos días. Estamos acá desde el Centro de Comando de Cultura Maya de idioma Cachiquel, hablando del modo imperativo de los verbos transitivos o verbos específicos. Y el dato general dice que para dar una instrucción directa con un verbo transitivo o específico, se le antepone la partícula TA, la T y la A, cuando el verbo comienza con consonante y se le antepone la partícula TAV, T-A-W, cuando el verbo comienza con vocal. Vamos a observar cómo sucede esto. En el idioma maya Cachiquel, los verbos se originan en palabras que se llaman raíces. Hay tres tipos de raíces. El primer tipo de raíz es aquel que es una raíz monosílaba, donde la raíz termina en vocal y su código sería C-V, comienza con consonante y termina con vocal. El otro tipo es aquel tipo de raíz monosílaba, que comienza con consonante, contiene una vocal y luego termina con una consonante. Solamente hay una vocal en estos dos tipos de raíces. Pero hay otro tipo de verbos. Cuida raíz es más compleja y contiene una estructura de consonante, vocal, consonante, vocal y terminan en consonante, por lo general. Ejemplos de estos tres tipos de situaciones básicas tenemos el verbo na, termina con una vocal y un saltillo. El segundo modelo tiene como ejemplo el verbo Cach, que es prestar una casa o alquilar. Y el tercer modelo lo tenemos representado por el verbo Sikij, que quiere decir leer. Y tiene la marca de verbo transitivo con la J que está al final. Es decir, estos tres verbos ya están en forma transitiva. Pero cuando vamos a convertir al modo imperativo, los verbos monosílabos que terminan en consonante pierden la vocal relajada y adquieren una vocal y un saltillo al final. Las reglas para este ajuste morfológico y fonético son sencillas. Si la vocal de la raíz es A, E o I, cuando se ajusta el verbo transitivo para que funcione en el modo imperativo, se le agrega al final una A y un saltillo. Por ejemplo, el verbo alquilar, quej, se transforma en caja y la vocal relajada, E, se transforma en una vocal tensa en una vocal tensa A, quej, pasa a ser caja. De la misma manera, el verbo ver, set, se convierte en setá. El verbo comer transitivo, que es tij, se convierte en tijá. El verbo coser, de coser, de costura, que en forma transitiva es tij, al pasar al modo imperativo, se ajusta a i-sa. Así, por ejemplo, en los otros casos, cuando la vocal de estos verbos es O o es U, por ejemplo, en el caso del verbo pensar, show, agrega una O y pierde la vocal relajada y pasa a ser En el caso del verbo beber, que es com, pierde la vocal relajada, la convierte en tensa y agrega una U y saltillo al final. Así, el verbo com pasa a ser comú. Habiendo dicho lo anterior, podemos ver que estos verbos ya se pueden convertir al modo imperativo, agregándoles la partícula imperativa T más la partícula que habla de la persona que va a obedecer la orden, que en este caso sería la segunda persona singular. Para alquilar, para decir alquila, diremos ta caja, agregamos ta, para ver, para decir ve o mira, escribiremos o diremos tat se ta, para comer, para decir come, diremos tat i ja, para coser de costura, que es tis, ya preparado para recibir el modo imperativo, diremos tat i sa, para el verbo pensar, que es show, en forma imperativa es piensa, diremos ta ch o bo, para el verbo beber, para el verbo beber, que es cum, en forma imperativa o en modo imperativo, diremos ta c umu. Y aquí tenemos las opciones para otros verbos, por ejemplo, el verbo amar, en forma transitiva, simple y sencillamente es ajo, pero para indicarlo en forma imperativa, le agregaremos ta, ta u ajo, para romper la consecución de dos vocales iguales, entonces en el caso de un verbo que comienza con vocal a e i o u, en forma transitiva, el verbo, para pasarlo al modo imperativo, agregamos ta u a mar, es un ejemplo, el verbo es ajo, pero nosotros le agregamos ta, esto quiere decir ama, para el verbo pensar, una de las variantes del verbo pensar, que es en forma transitiva na o, simplemente le agregamos ta y el verbo queda como ta na o, en forma imperativa, piensa, para el verbo limpiar, su, que termina en vocal y saltillo, simplemente agregamos ta y ya se convierte en modo imperativo como limpia, ta su, para los verbos que tienen más de una vocal y la vocal está separada de otra vocal por medio de consonantes, es decir, un verbo multisílabo o multivocal, vamos a agregar de la misma manera la partícula ta, tenemos aquí los tres verbos, escribir en forma transitiva es tzibaj, hablar en forma transitiva es tzibaj, y adormecer o dormir a alguien en forma transitiva es huartizaj, pero si los convertimos a la forma imperativa, agregamos simplemente ta, tzibaj, escribe, tzibaj, tzibaj es habla, y tzibaj es adormece, por ejemplo, Reforzando lo dicho anteriormente en el caso de los verbos que comienzan con vocal. Tenemos el verbo entrar en forma transitiva o quizá. Lamentar o quej. Perseguir o cotáj. Escuchar a casháj. Y bañar a tinizáj. Todos estos verbos son multivocal. Para convertirlos al modo imperativo simplemente agregamos tab. T-A-W. Tawokizah. Enter. Por ejemplo, Tawokizah. Richatal. Entra la mesa. Para el verbo lamentar le agregaremos tab. Tawokej. Lamenta el dinero. Tawokej. Ritumim. Lamenta el dinero. Para el verbo okotaj. Agregamos tab. Tawokotaj. Persigue. Tawokotaj. Ritzi. Persigue al per. Para el verbo akashah. Escuchar. Agregamos tab. Tawakashah. Tawakashah. Rietal. Escucha la noticia. Escucha el anuncio. Para el verbo bañar. Atinizah. Agregamos tab. Tawakashah. Tawakashah. Rineish. Tawakashah. Tawakashah. Rineish. Baña al niño. Baña al bebé. Y quiero hacer el recordatorio que como estos son verbos en modo imperativo pero transitivos, para que la oración tenga sentido, en idioma maya kachiquel deben tener un objeto directo. Por ejemplo, para el verbo alquilar. Alquila una casa gran. Takahah. Nim. Hay. Para el verbo ver. Tatse ta. Rikutun. Mira. La comida. Para el verbo comer. Tatija. Rizak. Moló. Come. El huevo. Para el verbo coser. Tatiza. Nues. Cose. Mi pantalón. Para el verbo pensar. Tat. O. Bo. Pan. U. I. Piensa en mí. Para el verbo beber. Takumurri. Wos. Ya. Bebe. El. Agua. Gaseosa. Bebe. Tela. Pepsi. Para el verbo amar. Por ejemplo. Tawahoh. Ria. Guaná. Ama. A tu hermana mayor. Para el verbo pensar. Tanaoh. Ria. Ajilán. Piensa en número. Ajilán es número. Para el verbo limpiar. Tazurri. Kehoj. Limpia el huerto. Limpia el huerto. Para el verbo escribir. Tatsibaj. Riperguj. Escribe el cartel. Para el verbo hablar. Tatsijoh. Jun. Chabel. Habla un idioma. Chabel es idioma. Para el verbo adormecer. Tawartizaj. Rinesh. Tatsibaj. ¡Gracias!